Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. Desde el cielo más puro de América, Santa Cruz de la Sierra, con todas las actividades folclóricas a través de Avia y a la televisión. Como siempre, nosotros uniendo Bolivia a través del folclor nacional, en otro programa más de Alegría de mi Corazón, Madeleine. Así es, Franco, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de poder estar en un programa más con todos ustedes, con padres y con madres de todo el país, para llevarte todo lo mejor del folclor de este Santa Cruz de la Sierra. Y para ello, vamos a agradecer a las empresas que ponen la confianza en Alegría de mi Corazón, y más propiamente, en el equipo de Avia y a la televisión. Así es, Franco, quiero aprovechar para hacer un agradecimiento especial a la tienda que me viste programa tras programa, y al mismo tiempo, dar un consejo a todas las comadritas folcloristas que nos ven por las pantallas de Alegría de mi Corazón. Si quieren lucir siempre a la moda y elegante, debes dirigirte a Creaciones y Diseños Solange, donde te ofrecen todo lo que venga a ser en el vestuario de La Cholita Paseña, desde los accesorios hasta la parada en general. No te olvides pasar por la zona de La Ramada, Calle Avitui Pue, Comercial Oruro, Planta Baja, local número 19. Para mayor información, los números se encuentran en el pie de pantalla. Sin más que decir, es momento de presentarte cada una de las actividades en cual estuvo Alegría de mi Corazón presente. De esta manera, te damos la cordial bienvenida. Bienvenida. Cordiales saludos para todos y cada uno de ustedes, y muchas gracias por estar pendiente de cada uno de nuestro programa que te llevamos desde Santa Cruz, Madeleine. Así es, Franco, ya estamos cerca de lo que viene a ser la festividad de la Virgen del Carmen, y los ensayos se intensifican a nivel Santa Cruz, y para aquello, Alegría de mi Corazón está presente con diferentes fraternidades, y hoy nos tocó acompañar a los caporales CBN. Veamos. Gracias. Arme, los ensayos. ¿ known? Carmen, los ensayos. de la ciudad. Gracias. Gracias. De esta manera diferentes fraternidades se van alistando para la gran entrada Virgen del Carmen acá en Santa Cruz y por supuesto presente también en otro de los ensayos. ¿Cuál es, Maela? Gracias Franco estuvimos presentes ahora con una danza pesada como lo es la morenada transporte pesado Señor de Mayo Santa Cruz que hicieron un pequeño recorrido rumbo a su salón de eventos Las Perlas ya en su primer gran ensayo con miras a la entrada de la Virgen del Carmen. Gracias. 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 Nosotros nos hemos iniciado nosotros entonces ya 2010 hasta el día de hoy es la fraternidad 5 Torque Allazas sigue con vida está conformado por puro joven y yo a liderazgo ya lo he dejado que ellos encaminan pero gracias a Dios siguen son cinco años absolutamente que han salido campeones en el danzarte lo que es en este evento y entre muchos otros festivales y nada menos que un festival grande también donde participan no solamente a nivel Santa Cruz sino también a nivel nacional no lo que es el danzarte. Gracias. Gracias. Ya en la actualidad John un ritmo que de a poco a poco ha empezado como decir de a poco pero ahora ha evolucionado y ha cruzado frontera como es el salai. Cométenos como ha llegado a este nuevo proyecto como es como un folclorista de corazón el ritmo del salai. Bueno en la época cuando yo por ejemplo estaba en la asociación siempre decía no y folclorista es aquel que baila la diversidad del folclore ya empece por el uno llegue al otro ahora quiero encaminan esta actividad mucho del Silento. etapa de mi vida con otro con otra esencia del baile que hasta el momento no había en santa cruz entonces al final del 2016 nosotros ya ya gestionamos para traer el nombre de cochabamba y a principios del 2007 se hizo la fundación la primera semana de 5 de enero entonces a partir de ahí ya empezamos con el proyecto de la fraternidad artística y cultural sala y cochabamba santa cruz hasta el día de hoy ya vamos rumbo a nuestro tercer aniversario donde gracias a dios ya con el bastante tiempo de experiencia que hemos tenido en caminar en diferentes otros proyectos nos ha ido muy bien la fraternidad muy sólida ustedes mismos han sido testigos de hace poco hemos hecho nuestro aniversario la verdad para nosotros fue una alegría bastante hacer ese retumbe de 20 que bueno el salai como lo decía al comienzo como si se ha cruzado frontera comenten esa parte cuánto con cuánto grande ha empezado y en la actualidad cuánto son y cómo van los preparativos sabiendo que ya estamos a solamente días de lo que es esta gran entrada virgen del carmen bueno esta es la fraternidad en si empezamos nosotros un miércoles 5 de enero empezamos con 6 pers con 8 personas ya a partir de los días se han ido sumando a la actualidad si usted sabe veces muchos fraternos no nos faltan como se llama los pasapasa que van por aquí allá pero tenemos un grupo sólido de unas 60 personas sólidas o sea personas fraternos activos que llega un momento están en cualquier presentación siempre la fraternidad está día a día realzándose que bueno como ustedes folclore este corazón en este espacio bailando diferente ritmo que le puede decir a toda la juventud a nivel nacional que seguramente algunos de ellos están iniciando en algún ballet una fraternidad pero usted como lo ha vivido que le puede decir qué experiencia que ya ha tenido le puede dejar a los jóvenes más que todo bueno una frase que yo rescate en una ocasión en el festifrón cuando me encontré con un personaje grande que todo puede conocer a la música del sur que es juan enrique jurado siempre de una frase me lo dijo ya sea este ya sea el otro primero lo muestro luego el resto entonces esa frase quedó en mí de bailar lo nuestro no yo por ejemplo no sonó por lo que vivo aquí o por el oriente o occidente sino encaminar o ejercer es difundir el folclore nacional porque rojo amarillo y verdes es todo bolivia entonces tiene lo que es el valle tiene el oriente tiene el chaco tiene altiplano en sí todo el folclore nacional y yo le le invoco no le les incluido a los jóvenes que antes de de querer fomentar o ejercer otro ritmo que hoy en día tenemos lo que es el la juventud y la la moda que llegamos son bailes que llevan tal vez serían obsceno no que ya más allá tenemos muchas consecuencias porque no primero que valorar lo nuestro que es el folclore recordar nuestras raíces que han sido de si vemos nuestras generaciones por ejemplo mi mamá de la paz mi papá de oruro entonces ya vemos de dónde vienen nuestras raíces bueno que bien así esta manera hemos conocido a un folclorista de corazón acá en santa cruz de la sierra y por supuesto hoy en la actualidad está incursionado en lo que es esta fraternidad saley cochabamba santa cruz y nada menos que este ritmo del saley ya para culminar el saludo la cámara suya para todo el país a nivel nacional como se dice alegría de mi corazón bueno pero queremos saludar todo a nivel nacional a toda la audiencia al todo programa que nos están viendo e invitar a toda la juventud aquí en santa cruz que tal vez guste que quiera formar parte de la fraternidad saley cochabamba santa cruz los ensayos son los días de martes jueves domingo y domingo martes jueves de 7 a 9 de la noche en el parque urbano segundo anillo los domingos de 5 a 9 de la noche y rumbo al a la gran entrada a la virgen del cárdeo que bueno muchas gracias john hasta una próxima oportunidad seguramente estando en diferentes actividades como es de su fraternidad bueno siempre aquí vamos a estar compartiendo y cualquier momento vamos a estar visitando aquí con grandes novedades y siempre queremos agradecer lo que es el prestigioso audiencia del programa alegría de mi corazón esto fue folclorista de corazón seguimos con más de alegría de mi corazón y las actividades chaqueñas y folclóricas no paran en santa cruz y para aquello franco nos tiene más detalles exactamente madeleí acá en santa cruz de la sierra las actividades chaqueña no paran y para ello estuvimos presente en el segundo festival de la chacarera y el chamamé acá en santa cruz de la sierra donde hubo diferentes artistas entre ellos nuevo talento aquí te mostramos las imágenes no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!